Adiós, adiós, mi México lindo Mañana, mañana me iré Adiós, adiós, México querido Yo nunca olvidarte podré Toquen mariachis, canten Alegren mi corazón No quiero que nadie me vea triste Que nadie sepa de mi dolor Caminos que me esperan No me dejen sin volver Porque aquí una madrecita buena Reza pidiendo me vaya bien Adiós, adiós, mi México lindo Mañana, mañana me iré Adiós, adiós, México querido Yo nunca olvidarte podré Fronteras, ¿por qué fronteras? Si en mi música hay amor Nadie podrá nunca esta idea Poner fronteras Tan solo Dios Toquen mariachis, canten Que el mundo escuche tu voz Porque mientras cante el mundo entero No habrá más guerras Sino canciones Toquen mariachis, canten Toquen mariachis, canten Que el mundo escuche tu voz Porque mientras cante el mundo entero Porque mientras cante el mundo entero No habrá más guerras Sino canciones Toquen mariachis, canten Que el mundo escuche tu voz Porque mientras cante el mundo entero No habrá más guerras Sino canciones Toquen mariachis, canten Que el mundo escuche tu voz El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno recordándome tu amor Mi dulce amor de ayer Dime en quién estarás pensando Con quién estarás soñando Con quién estarás soñando Quién puede negarte amor Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor Dime en quien estarás pensando Con quien estarás soñando Quien puede negarte amor Dime Quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo Podemos ver el nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso Que tú y yo podemos ser felices Todavía Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Haremos de las nubes Tercio pelo Y ahí Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será Lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y ahí Y ahí Nos vamos Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Haremos De las nubes terciopelo Y ahí juntitos los dos Cerquita de Dios será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos, si nos dejan De todo lo demás, nos olvidamos Pero si nos dejan Un montón de recuerdos ingratos Una carta que no se ha leído Un retrato tirado en el suelo Y en mi mano una copa de vino Eso es todo lo que hay en mi vida Una vida que no vale nada Una historia de amor es perdida Porque tú no quisiste ser mía En mi cielo solo hay nubes barranes Que presagian mil noches sin sueños Mucho olvido, dolor y traiciones Con él y en mis ojos el llanto sincero No podré ya seguirte los pasos Tu camino es más largo que el mío Tú te vas a buscar otros brazos Yo me quedo a cumplir mi destino No abriré para nada tu carta Ni sabré lo que me hayas escrito En un marco pondré tu retrato Y en mi mano otra copa de vino En mi cielo solo hay nubes barranes Que presagian mil noches sin sueños Mucho olvido, dolor y traiciones Obran mis ojos el llanto sincero No, nunca fuiste su amor Ni su amigo mejor Ni su peor aventura No, ni te queda dudar Nunca le hagas llorar Cambié esa cara dura Yo, limpiamente le amé Tu lugar envidie Ese es mi pecado Ese es mi pecado Sí, déjala ser feliz Córtale la raíz A tu amor y hazte a un lado Mas resulta que es muy dolorosa Mi derrota Me quisieras borrar de este mundo Se te nota Que la vida le estás arruinando A la que es mi gran amor celando Como hombre estás fallando Y la vida le estás arruinando A la que es mi gran amor celando Como hombre estás fallando No, nunca fuiste su amor Aunque lo dudes tú Y murmura la gente No, nunca le hagas sufrir No eres bien sonreír Le soy indiferente Yo, yo la amé y la amaré Como el agua a la sed Como el sol a las flores Sí, yo sí le hago feliz Como me hace feliz Búscate otros amores Mas resulta que es muy dolorosa Mi derrota Me quisieras borrar de este mundo Se te nota Que la vida le estás arruinando A la que es mi gran amor celando Como hombre estás fallando Y la vida le estás arruinando A la que es mi gran amor celando Como hombre estás fallando No, nunca fuiste su amor Dicen que no se siente la despedida Dile a quien te lo dijo Que se despida Al decir sus adiós Esa quien se adora Sabrá lo que se sufre Lo que se llora Ay, de los corazones Que se separan No haber latido Nunca mejor deseara Cuanta duda y tormento Cruel esta queja A los seres que se aman Cuando se alejan Dicen que no se siente lo despedido Dile al que te lo dijo Que eso es mentira Que eso es mentira Mentira ingrata De un ser que se adora Si hasta se quiere Y hasta se añora ¿Cuál de los dos amantes Sufre más pena El que se va O el que se queda El que se queda Se queda llorando Y el que se va Se va suspirando ¿Cuál de los dos amantes Sufre más pena El que se va El que se va O el que se queda El que se queda Se queda llorando Y el que se va Se va suspirando Háblame de ti Cuéntame Que es de tu vida Sabes tú que sé Que tú estás Convencida Sé que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya Ya no sientas Más amor Por mí Solo rencor Yo tampoco Tengo nada Que sentir Y eso es Peor Pero te extraño No te extraño Yo No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Sé que tú no puedes Ni aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Tú siempre volverás Aunque ya Ya no sientas Más amor Por mí Solo rencor Yo tampoco Tengo nada Que sentir Y eso es Peor Pero sabes Te extraño Como te extraño Yo No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Que la costumbre Que la costumbre No cabe duda Hiriendo mi felicidad Me alejo A petición de tu orgullo Me iré Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvide No sé Tatuajes Tatuajes de tus besos Llevo en todo Mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo vicio Ver tus ojos Respirar tu aliento Te voy Pero te llevo Dentro De mí Te voy Te voy Te voy Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que te olvide No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mi Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Me voy pero te llevo dentro de mi 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 Yo estoy gritando a ti Que ahora soy tuyo Mira, ya no te acuerdas de aquella noche entre mis brazos Y ahora no recibo más que tus rechazos Mira, yo quiero que camines mi sendero Mira, no quiero ser para ti algo pasajero Mira, sé que tú piensas que mi amor no es sincero Es por eso que hoy te digo que te quiero Ay, mira, como es que sufro cuando no estás en mi vida Pues no deseo que haya alguien en tu vida Yo puedo darte mucho amor y sin medida Ay, pero mira, me estoy muriendo y solo tú curas mi herida Solo te pido que me digas un momento Y que descubras que no soy amor de un día Ay, mira Ay, mira Ay, mira Como es que sufro cuando no estás en mi vida Como es que sufro cuando no estás en mi vida Pues no deseo que haya alguien en tu vida Yo puedo darte mucho amor y sin medida Ay, pero mira, me estoy muriendo y solo tú curas mi herida Solo te pido que me digas un momento Solo te pido que me digas un momento Y que descubras que no soy amor de un día Ay, mira Como es que sufro cuando no estás en mi vida Pues no deseo que haya alguien en tu vida Yo puedo darte mucho amor y sin medida Yo puedo darte mucho amor y sin medida Ay, pero mira, me estoy muriendo y solo tú curas mi herida Solo te pido que me quieras un momento Y que descubras que no soy amor de un día Ay, mira Te acuerdas de Colombia Andresito Amigo Mándenme una botella de tequila Por favor Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañero Que no hable en mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Venga, síganme a platicar Me dijo, yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Que siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha pedazos Más nunca les reprocho mis heridas Se tienen que sufrir cuando se aman Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar Ahí en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar Ahí en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Sin que lo sepas tú Has sido mía Como quiero a cada rato Cuando amorosamente beso tu retrato Sin que lo sepas tú Sin que lo sepas tú Sin que lo sepas tú Llevo tu nombre Aquí en mi boca prisionero Si me acomete La nostalgia lo libero Con un te quiero Con un te quiero Con un te quiero Calmo este insomnio Que a mis noches da locura Solo abrazándote a mi almohada Con dulzura Pues me ilusiono Que es tu cuerpo tu cintura Sin que lo sepas tú 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 Ha habido noches Que he velado en tu ventana César y muda Serenata en la mañana Sin que lo sepas tú Sin que lo sepas tú Sin que lo sepas tú Que a mis noches da locura Solo abrazándote a mi almohada Con dulzura Pues me ilusiono Que es tu cuerpo tu cintura Sin que lo sepas tú Sin que lo sepas tú Sin que lo sepas tú Ha habido noches Que he velado en tu ventana César y muda Serenata en la mañana Sin que lo sepas tú Sin que lo sepas tú Sin que lo sepas tú